¡Hey! ¿Qué se dice YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como están viendo en el título, el día de hoy vamos a probar dulces prohibidos en Colombia. O sea, básicamente lo que vamos a hacer en este día es que vamos a mostrar cosas ilegales. No, mentiras. Pero sí, dulces que prohibieron en Colombia por distintas razones. Me causó curiosidad esto porque una vez estaba pensando y dije Mmm, hace rato no probaba este dulce. Y me puse a buscar en internet y resulta que me di cuenta que es que estaba prohibido. No es que lo habían dejado de sacar, sino que lo prohibieron totalmente en mi país. Entonces, bueno, el día de hoy traigo varios dulces. Y antes de empezar con esto, quiero decirles que muchos de los dulces que tengo acá fueron muy, muy difíciles de conseguir. En serio que sí. Porque es que los dejaron de producir hace mucho tiempo. Y pues, a ver, la verdad tuve que esforzarme bastante para conseguirlos. Entonces, bueno, ojalá les guste este video y se lo vean todo hasta el final. Porque en serio, hay unas cosas raras, muy raras. Pero bueno, empecemos este video. A propósito, pues estoy en una de mis tantas habitaciones, uno de mis tantos fondos, uno de mis tantos setups. Pero bueno, empecemos con el primer dulce. Pero antes vamos a darle un poco de ambiente al video. Pero resulta que la mujer estaba muerta. Pero lo que no sabía Elizabeth es que ella no estaba sola. Bueno, me siento con un video de drogas. Pero bueno, voy a darle ambiente. Vamos a empezar con este top. Bueno, más que un top, es como mostrarle los dulces que se prohibieron a lo largo del tiempo. Y por qué los prohibieron. ¿Cuál fue su razón? Y es que la verdad, muchos de los dulces de este top acabaron con muchas vidas. Muchas personas dejaron de respirar y dejaron de vivir, de existir, de estar en este plano terrenal por culpa de esos dulces. Pero bueno, empecemos. Y el primer dulce que tengo es este. Y sé que muchos, por lo menos si vives en Colombia o no sé si a tu respectivo país llegó, yo sé que lo comí de pequeño, yo sé que lo comí de pequeño y ya les voy a contar mi anécdota. El primer dulce es las mini gelatinas. Yo espero que alguien recuerde eso, las mini gelatinas. Como ustedes están viendo en pantalla, hay muchas presentaciones para hacer mini gelatinas. Y yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeño, en los descansos de mi colegio, pues yo iba a la tienda a comprar de esto, pero de vez en cuando. Y pues me lo comía ya porque había unos que sabían rico, pero no eran como mis favoritos. Pero era una cosa, me causaba mucha curiosidad porque era un nuevo producto en el mercado. Y ustedes saben que todo lo nuevo que llega hay que probarlo. Y en ese momento eso era la sensación. Todos mis amigos querían comerse una mini gelatina de estas. Y yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que le vende bueno a esto? La probé y dije, bueno, no es la gran cosa. Pero resulta que aquí es donde se pone macabro el asunto. ¿Cómo les parece que en el año 2014, 2015 prohibieron estas mini gelatinas? Porque resulta que muchos niños se habían estado asfixiando con ellas. O sea, se la tragan y como que no les pasaba de la tráquea, se quedaba ahí y se asfixiaban. O sea, gracias a mí eso nunca me pasó, yo sí las masticaba y las tragaba. Pero no sé, o sea, a ver, muchos de los niños que fallecieron no tuvieron problemas con esto. Básicamente eran menores de edad, eran muy, muy pequeños. Pero ya los grandes que las asfixiaban con eso, o sea, a ver, uno tiene que tener al menos un poco de lógica. No te puedes tragar esto. Dios mío, no te puedes tragar esto, que vean el tamaño. O sea, vean el tamaño de esto. Fácilmente uno se puede ahogar con esto. Entonces el que se tragaba eso entero era un estúpido, o sea, ¿quién se va a tragar eso entero? A lo bien, no pueden ser tan idiotas. Pero es entendible si es un niño pequeño el que se lo come, porque cuando uno está pequeño, pues quiere como que probar todo. Y bueno, pues es entendible la verdad. Y es que resulta que a finales del 2014, una niña de 12 meses falleció por un paro cardiorrespiratorio al consumir una mini gelatina. Otra menor de 8 meses sufrió una asfixia al consumirla, lo que la dejó con parálisis cerebral. Y otro menor de 10 meses sufrió broncoaspiración por el gel saborizado. Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, y es que cuando eso sucedió fue una noticia nacional. O sea, fue emergencia nacional. Yo recuerdo haber visto eso y había muchos, muchos padres de familia pronunciándose y diciendo pues que esto era un peligro para los niños. Y bueno, a la final terminaron prohibiendo rotundamente este dulce en Colombia, en Estados Unidos, en muchos, muchos países. Porque no solamente acá en Colombia, sino en otros países, niños se están asfixiando, muriendo y quedando con problemas neurológicos por culpa de este dulce. Yo lo probaría, pero es que ahorita no es de mis favoritos y como que no quiero, pero sí, básicamente este era su empaque. Y bueno, esa es la historia de por qué está prohibida esta mini gelatina en mi país. Vamos con el siguiente dulce. Y el siguiente dulce que está prohibido en Colombia es... Ya, ya, ya no pongas más ese, el cosito de droz. Ya, en serio me da miedo. Pero bueno, el siguiente es el Lucas Muecas. Van a estar viendo en pantalla cuál es este dulce. Van a estar viendo cuál es el que venden acá en Colombia. Particularmente este, vean que es muy rara la vida. Casualmente yo me traje este Lucas Muecas de México. Como recuerdo, no sé, y lo tenía por ahí guardado y dije... Ey, ¿verdad que yo tengo esto acá guardado? Y resulta que yo lo probé. Yo hice un video, bueno, como un short con este dulce. Y pues resulta que me di cuenta que está prohibido en Colombia. Y en algunos lugares de México. Bueno, a ver, en Ciudad de México yo lo vi que eso lo vendían en todos los oxos. Pero, a ver, la historia es un poco turbia. Porque dicen que el Lucas Muecas lo prohibieron. Porque tenía una cantidad considerable de plomo. Presuntamente. Entonces, a ver, ¿cómo les explico? Este dulce, básicamente, tú lo agarras. Lo destapas y eso abajo tiene un polvito. Entonces, como que es una paletica en la que sumerges en ese polvo y ya te lo empiezas a comer. No tiene ciencia, la verdad. Pero decían que había muchos de estos que estaban alterados. Que habían problemas en la preparación, en la producción. Y pues decían las malas lenguas que tenía una cantidad de plomo considerable. Entonces, no lo sé, la verdad. Pero, sí lo prohibieron en Colombia. Y bueno, pues también, obviamente yo estuve investigando un poco sobre esto. Acá también en pantalla van a estar viendo algunos artículos que decían que lo van a prohibir. O que al menos lo corrigieron. O que estaban investigando. Pero, en fin. Al final, creo que arreglaron un poco la preparación de este Lucas Muecas. Y pues creo que se terminó arreglando. Pero hay unos lugares en donde está prohibido. Y pues gente no lo consume por los mismos rumores. Yo este tampoco lo quiero probar. Porque, no sé. Primero, no me gusta el picante. Segundo, no quiero comer plomo. Tercero, no me quiero enfermar. Mentiras, no sé. Presuntamente, presuntamente. Pero bueno, no es de mis dulces favoritos. Simplemente lo probé por curiosidad allá en México. Pero ya, básicamente es eso. Y vamos con el siguiente en la lista. ¡Ya! El que viene no es un dulce. Para ser más específico, es una bebida. Y no está prohibida en Colombia. Sí está prohibida en Estados Unidos. Pero me parece curioso que acá la comercializan como si nada. A ver, es que ya les voy a dar un poco de contexto de lore. Para que entiendan bien. El forloco es una bebida alcoholizada. Hasta ahí, todo bien. Pero resulta que en los Estados Unidos. Para ser más específico, en el estado de Washington. Lo prohibieron porque era una bebida que combinaba cafeína, alcohol, guaraná y taurina. Hábleme de eso. Papi, haga de cuenta. Un cóctel de un energizante, alcohol. Pa' adentro, te mueres. Eso es solo un caso extremo. Pero muchos jóvenes resultaron así como que hospitalizados, en urgencias, en hospitales. Por combinar alcohol con bebidas energizantes. Y además, esta es una bebida que tiene un 12% de alcohol. Eso es alto. Ey, vean, yo les voy a ser sinceros. Yo esto lo he probado. Y uno con una lata de estas. Queda loco. Uno queda chapeto. Uno queda fiesto. Uno queda piñato. Obviamente, todas estas denuncias las hicieron en Estados Unidos. Pero después, creo que ya lo corrigieron. Y al parecer, esto ya solamente tienes como alcohol y un saborizante. Y ya. Pero ya no tiene como que los energizantes, el guaraná y todas esas vueltas de los energizantes. No. Entonces, por eso acá en Colombia se comercializa normalmente. Porque, pues, es una bebida que está dentro de los estándares, por decirlo así. Pero sí me parece curioso la historia. Y lo que pasó, pues, con esta bebida. Y lo que ocasionó. Y si era algo fuerte. Algo fuerte que vendían. Además, era una bebida muy económica. En ese momento. Dejémoslo en que era barato. Dejémoslo en que era barato. Pero, pues, ahorita ya está en el mercado otra vez. Porque, pues, corrigeron esas cosas. Porque ya se les estaba saliendo un poco de las manos. Y, bueno. ¿Qué dulce será el siguiente? No lo sé. Averiguémoslo. Vamos a ver cuál es el siguiente dulce prohibido en Colombia. Seguimos con el siguiente dulce, asesino. El siguiente dulce para mí representa mucho mi infancia. Yo de pequeño comía mucho de esto. Y creo que muchos de ustedes también se van a sentir identificados. Y el siguiente dulce en la lista, sí, señores. Es el Kinder Sorpresa. Ahí lo están viendo en pantalla. Esa era su presentación. Así era que venía. Y, para explicarles, es muy sencillo. Un huevo de chocolate. Que adentro de él venía un juguete. Bueno, venía una cápsula. Que adentro de esa cápsula venía un mini juguete. Y, la verdad, yo era muy fan de esos huevitos. Porque, pues, comerte un chocolate. Que era bueno. Y después tener tu sorpresa, tu juguetico. Era una buena sensación. Pero, después de que me enteré. De que muchos de esos juguetes. Fueron ingeridos por menores de edad. Que llevaron al deceso. A la asfixia. Y, a la locura de sus padres. Por eso lo prohibieron. Y, en Colombia, lo descontinuaron. Está extinto totalmente. En ningún lugar. Créanme que en ningún lugar lo van a conseguir. Lo busqué en muchos almacenes de cadena. Y, es muy complicado conseguirlo en su versión original. A no ser de que lo tengas hace muchos años. O, pues, vivas en otro país. Pero, por lo menos, acá en Colombia. Está rotundamente prohibido. Esta, ahora, es su nueva imagen. Este es el nuevo Kinder Sorpresa. El que está en absolutamente todos los almacenes de cadena. Ya no es un huevo de chocolate. Obviamente, tiene forma de huevo. Pero, no es un huevo de chocolate. Vean, les voy a mostrar. Les voy a hacer el unboxing. Este sí lo voy a probar porque me gusta. Vean. Por un lado, trae su respectiva paletica. Ahí se ve. Una paletica. Que tú la quitas. Luego, abres esta parte del huevo. Y, acá, viene el juguete. Pero, les voy a mostrar qué es lo que trae adentro. Como el rellenito, por decirlo así. Vean. Esto que hay acá, es una cremita blanca. Y esto es como una galletica. Entonces, lo que tú haces, básicamente, es... Con la palita, coges la cremita. Y te la comes. Y ya. Está bien. Pero, si le soy sincero, preferí el huevito de chocolate. Bueno, lo que me vino acá fue como un oso polar. Algo así. Y, básicamente, esto está prohibido en Colombia. Porque muchos niños se asfixiaban con ese mini juguete. O, en su efecto, no se comían el huevo de chocolate. Sino que se comían la cápsula donde venía el juguete. Pero, para ejemplificarles mejor. Cómo era la experiencia. De cómo era comerse un Kinder sorpresa en su tiempo. Encontré esto. Esta es otra marca. Obviamente, totalmente ajena a Kinder. Pero, vean. Que si uno destapa. Destapa. Hay un huevo de chocolate. Literalmente, así era. Entonces, lo mordías. Y, vean lo que hay adentro. Una cápsula. ¿Qué hay en esta cápsula? Literalmente, así era la de Kinder. Solo que la de Kinder era como amarilla. Amarilla, en la anjada, algo así. Se abría así. Pam. Habían unas instrucciones. Y, adentro había un juguete. Que, en este caso, es un carrito. Y, vean. A mí me gustaba mucho hacer esto. Como que, comérmelo así por fragmentos. El huevito. Y ya. Y se me olvidó mencionarles. Otra de las principales causas. Por las que bañaron. Este huevo de chocolate en Colombia. Y es que resulta. Que también hubo muchos casos. En los que estos huevos. Venían contaminados. Con salmonella. Hubo mucha gente afectada. Muchas denuncias por esto. Aparte de que los niños se asfixiaban. Pues, con el juguetico. Y, lastimosamente. Este huevo kinder. Terminó siendo prohibido. Es que no se sabían el iceberg de estos dulces. Está siendo turbio. Pero bueno. Este fue una de mis mayores decepciones. Porque a mí me gustaba mucho este huevito kinder. Y, pues bueno. Por cosas de la vida. Terminó matando a mucha gente. Y, pues por eso lo prohibieron. Bueno. Vamos por el siguiente dulce. En el siguiente dulce. No tenemos un dulce. Que está totalmente prohibido. Pero si hubo una polémica. Referente a esto. Por una supuesta copia. O un supuesto plagio. A otra marca colombiana. Ya les cuento. Los que vivimos en Colombia. Conocemos la marca de gomitas. Trululú. Que venden todo tipo de gomitas. Diferentes sabores. Diferentes colores. Diferentes formas. Etcétera. Cierto. Pero resulta que en el 2022. La superintendencia de industria y comercio. Alegó que hay una marca. Que estaba siendo un supuesto. Un probable. Un presunto plagio. A la marca Trululú. Y hablamos de las gomitas Trolli. Como están viendo en esta imagen. Hay unos diseños. Formas. Y figuras. Que son demasiado parecidas. A las de Trululú. En este caso. Yo tengo las Trolli. Ana y Conda. Que son muy parecidos. A los gusanitos de Trululú. Y incluso en sus colores. Y todo. En su presentación. Obviamente cambia el nombre. Pero. Les hicieron un llamado de atención. ¿Por qué? Pues porque dijeron que era muy parecido a Trululú. Y que eso estaba generando confusión. Entre los usuarios. Clientes. Y que debían ser retiradas. Muchas. De las versiones. De estas gomitas. Entre ellas. Trolli. Trolli Pulpo Morgan. Trolli Oink Splash. Trolli Ana y Conda. Trolli Mordiscos. Trolli Bananas. Bueno en fin. Un montón. Pues hasta ahora se siguen viendo por ahí, no están del todo vetadas, pero sí estuvieron en un anuncio de casi ser prohibidas No mataron a nadie, gracias a Dios, pero simplemente fue eso, la polémica fue esa Se agarraron a puño las dos empresas de gomitas acá en Colombia y ya Básicamente eso fue lo que pasó El que sigue, definitivamente creo que sí es el más turbio de todos No mentiras, no sé, pero sí es raro, sí es raro, vean, ya les voy a contar lo que pasó Muchachos, y es que cómo les parece que todos acá en Colombia, pues a ver, nos hemos comido unos quipitos Todos conocemos los quipitos de toda la vida Que son este dulce como de leche que cuando te lo comes empieza a explotar en la boca, es una buena sensación Y hay otro que se llama chips ahoy, que son unas galletas, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, estos dulces no ha pasado nada con ellos, pero lo realmente turbio es lo que les voy a contar Resulta que el año pasado, para ser más específico, en el 2023 salieron unos productos un poco fraudulentos en el mercado Pero no, ni siquiera era competencia directa, es que resulta que hay alguien que creó una imagen Prácticamente muy parecida a la imagen de los quipitos y a la imagen de los chips ahoy Para hacer dulces con THC, o sea, con maricón Y es que en serio me da mucha risa esto, como ustedes están viendo en pantalla Esta es la imagen de los quipitos, pero no le vamos a decir quipitos Resulta que le pusieron tripitos ¿Y por qué le pusieron tripitos? Pues a ver, díganmelo ustedes, ¿por qué están viendo ese mago ahí todo farruco como en la cuarta dimensión Después de meterse como 500 baretos? Pues resulta que esta combinación la hacían con maricón Para producir efectos psicoactivos en las personas Y pues obviamente, como le dice su nombre, tener un trip Y pues esto fue algo muy controversial en el año 2023 Porque pues muchos jóvenes se estaban viendo afectados Estaban confundiendo los quipitos con tripitos Y en vez de que esto les explotara la boca, les explotaba en el subconsciente Y los llevaba al mundo atómico Y para los chips Ahoy, pues a ver, tampoco nos fuimos muy allá Le pusieron trips Ahoy Así como lo están viendo, trips Ahoy Entonces eran galletas con m**** Entonces era algo muy controversial también acá en Colombia Obviamente esto se terminó regando por todo lado Salió en todas las noticias Obviamente lo prohibieron porque esto no lo estaba comercializando ningún almacén de cadena Esto era algo clandestino Dios mío, y es que yo no sé si el que inventó esto es un genio del marketing o qué Pero uy, no, 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 o sea, utilizo una imagen muy viral de dulces acá en Colombia Para crear su propia línea de droga Pero bueno, así llegamos al final de este video Espero les haya gustado Recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like Y si ustedes conocen más dulces que fueron vetados Déjenmelos en los comentarios que esto me causó mucha curiosidad Y pues a ver, por eso hice este video con esta temática un poquito tirada a Dross Como un ambiente Dross Pero la verdad me gustó mucho, me pareció muy curioso Y pues conseguir estos dulces fue difícil Pero a ver, lo hice por el video y siento que quedó bien Díganme ustedes allá en los comentarios, los voy a estar leyendo Y nada, díganme que otras cosas prohibidas les gustaría que yo probara o mostrara aquí en YouTube Obviamente sin salirse de lo legal y todas esas cosas, ya saben O sea, algo inofensivo como un dulce Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el video La buena Y ya saben que nos vemos pronto con un nuevo video Todo bien ¡Gracias!